Bienvenidos a AgroTV, donde está la sociedad del conocimiento. Estrategias de manejo para subir los pisos en rinde del maíz en Marco Juárez. El girasol se adapta a los nuevos paquetes tecnológicos y crece en rinde. AgroTV en Holanda, universidad modelo que apuesta a la robótica y la inteligencia artificial para alimentar al mundo. Con tecnología y buenas prácticas, el maíz rinde en campos periurbanos de Santa Fe.